Las cosas claras para la paz. La alcaldía puso en vigencia la ley que declara octubre como el mes de las personas con discapacidades en el municipio de La Paz. La norma establece la realización de varias actividades, como una marcha blanca el segundo domingo de octubre. Era importante tener una ley que declare todo el mes de octubre para generar distintas actividades y así participar no solamente las personas con discapacidad, sino que participe toda la población para la concientización sobre lo que es la discapacidad y sobre el trabajo también que venimos haciendo. La alcaldía utiliza un georadar para detectar la ubicación y profundidad de tuberías de agua, alcantarillado y cableado subterráneo en áreas donde se ejecutan obras a fin de evitar accidentes. En cinco semanas, la alcaldía recolectó 16 toneladas de residuos diferenciados de vidrio, plásticos, metales y papeles. 48 propuestas fueron presentadas al concurso diseño de la submarca de buses subalimentadores de La Paz Bus. Las cosas claras para La Paz.